¿Qué pasa? Encima, si arriesgas a ciclar, pa' joder el cambio y pa' joder la casa santa. No, no, no te tires pa'lí, no, no, Miguel, no. Es que llevo por aquella, vamos mal. Vamos mal, llevo pa'lí. Esto coge el tras del trail. Márcame más pa'lí. Debe ser por esa yomba de ahí. Por esta no, por aquella. ¿Eh? Pues pa'lí, a ver. Por aquí estamos en el trail. Por aquí estamos en el trail. ¿Sabéis que por aquí hay una primera que bajo? Vaya, vaya. Va bastante largo lo que hicieron por el trail. Es que fue a poco. ¿Fue a poco? Sí, sí, fue a octubre. Está bastante... Lo que pasa es que el track este no llena bueno, por lo que veo. Porque bueno, salseme... Pa' los lados. Pasa si quieres, eh. De la culpa siempre tiene que ser de la flecha. Delicio, ¿no? No, no, pues ahora vamos más. Márcame para esa carga de ahí. Y por la carga para abajo. Que debe ser lo peor. Y luego... Luego para abajo es a un camino. Y luego, ¿verdad? ¿Por dónde está la más pisada? No. 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 No, no, no. Bueno, esto dentro de lo malo. No sé si será el tren. 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 Gracias. 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 ¡Alla! ¿Dónde está el zapato? Vamos a evitar la... ¿dónde está el zapato ahí? Intentaremos evitar la carretera, ¿no? Sí, está allá. Vamos a evitar la carretera, ¿no? Estoy yo por donde hicieron el trail... de la seronda. de la seronda. Que ellos subieron por aquí... por donde estamos bajando nosotros. La putada ahí era en la ruta, ¿no? Esa es la plaza que es de aquel camin, cago en la puta Bueno, tampoco hay para tanto La de los cabornos está más para allá Tira por allá Tenemos que bajar más para luego tirar un poco a la izquierda O sea que por aquí mejor Uy hostia que te caes Casi Hacia la izquierda Miguel A ver para donde nos lleva esto Bueno yo trato de evitar la carretera Por eso ando estudiando los trajes estos No, no, tienen que llevarnos a la que subimos Nos tienen que llevar Tienen que llevarnos a donde por la que subimos La de los cabornos Disculpe. Gracias. Y ahora, vamos a probar, a ver, a ver... No, no, en llano sí, pero para arriba no debería tirar ni un gramo. No debería. Bueno, a lo mejor y ahí está la curva y luego... La putada, yo que vaya a una finca y que tenga que buscar la vuelta. Oh Dios, eso se viste bastante hoyo, no canses nunca. Ni con la dedo canses, hago un rostro, ya no sé qué inventar. Dar dos vueltes, lo único. ¿Qué Keto está dispuesto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.